Preste mucha atención a estas imágenes. En la secuencia se observa como tres sujetos irrumpen este establecimiento evidentemente bien organizados. Uno de ellos amenaza con un arma de guerra y desvalija a los comensales. El otro se dirige a la caja registradora para tomar todo el dinero de la venta del día. Mientras el tercer delincuente se traslada de inmediato a otro ambiente buscando más objetos de valor. Casi al final del atraco este despistado hombre ingresa al local sin darse cuenta de la escena y tras intentar resistirse al robo termina siendo fuertemente golpeado en la frente. Con el botín en manos la banda delictiva dejó el local y huyó con total tranquilidad con dirección desconocida. El hecho ocurrió en esta pollería ubicada en la avenida José Granda, cuadra 39 en San Martín de Apurres. Gracias a las cámaras de seguridad y tras un seguimiento, la policía detuvo a uno de los implicados, quien responde al nombre de Johan Paul Hidalgo Bustamante. Pese al registro de las imágenes, él niega rotundamente haber ingresado al establecimiento y participado del atraco. Johan Hidalgo presenta tres antecedentes por robo agravado y estuvo recluido en el penal de Maranguita.